Hola a todos, el día de hoy vamos a preparar una sopa de fideo en nuestra Thermomix. Yo la verdad es que nunca había hecho una sopa así como se debe de hacer en el sartén y nada de eso. Entonces aquí gracias a la Thermomix pues me va diciendo exactamente qué es lo que debo de hacer y qué es lo que necesito. Entonces primero vamos a poner jitomate, también vamos a poner cebolla y también vamos a estar poniendo ajo. Nos indica aquí que tapemos, pongamos el cubilete que es esta tapita negra y vamos a estar licuando durante algunos segundos. Luego aquí vamos a poner la sopa de fideo, vamos a poner una ramita de cilantro y un litro de caldo de pollo. Luego nos indica que pongamos este cestillo que es anti salpicaduras, que cocinemos 17 minutos a 100 grados centígrados a la velocidad número 1. Que esta es nada más nos hace así como si tuviéramos una cuchara y la estuviéramos moviendo. Y así es como queda, quedó súper rica, a mis hijos les encantó. Gracias. 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 Se me olvidó mostrarles, pero aquí agregué cilantro y la sopita de pasta que ya había freído anteriormente y también un litro de caldo de pollo. Y ahora ya pusimos el cestillo arriba y vamos a cocinar por 17 minutos a 80 grados centígrados y la velocidad número 1 quiere decir que la va a estar nada más así como muy bien. Y así es como queda. Y así es como queda. Gracias.